Max, traigo el carro rojito que trae... Creo que la viuda negra, ¿eh? Le puse como paracaídas ¿Tú qué traes en paracaídas? Yo en mi paracaídas tengo... No sé cómo configurar eso Ahí te decía qué querías poner Yo no vi eso, pero bueno A ver, ¿qué es esto? Para saltar... Ah, sí, es para saltar, eso me había olvidado Sí, acuérdate que puedes saltar con estos vehículos, ¿eh? A ver, a ver, a ver, que esto siempre me gusta ¡Wow! ¡Uh, uh, uh! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Paracaídas? ¡Eh, no se me activó a mí! ¡Ah, no puede ser! Yo estoy en la tierra, ¿eh? Todavía me puedes alcanzar Me fui a... ¡Eh, a pie! Me fui a la barranca del muerto A ver, uff, ¿te vas a ir a pie? Yo estoy llegando aquí, intentando subir por una zona bien complicada Ahí está No vas a llegar porque es una plataforma aérea Pero digo, un salto sí llegué Es cierto, tenemos salto Salto, ahí está, mira, para que hayas de pieza negra ¿Cómo me lograste chocar ahí si estábamos bastante lejos? ¡Ja, hasta que me volqué! ¡Ah, tienes que regresar! ¡No, no, no! Tengo aquí el punto ¿El punto de atrás lo agarraste? ¿Sí? No ¿A poco había punto ahí? ¿Sí? Yo no lo agarría, me lo contó Lo agarraste por atrás, yo creo Sí, eso suena muy extraño, ¿eh? ¡Oh! No sé, no sé a qué te refieras Eh, colega, colega, estás perdiendo el control No, no, no Perdiendo el control Uy, se me está grabando, ¿por qué? Hay una película que se llama Perdiendo el control, ¿no? ¡Uy, mira esto! ¡Oh! Aquí tienes miniatura, ¿eh? Miniatura Aquí con Max ¿Dónde está el Max? Yo también voy a poner esta miniatura para mi video que grabamos Y aquí sacó Aquí sacó la viuda negra ¡Ah! Es cierto, lo que dices del paracaídas no me había dado cuenta yo ¿Qué? Oye, ¿qué pasa si me voy de la ciudad en esto? ¿Qué pasa si llego a otro lado? ¡Eh! No tomé el punto Ah, me lo contó No sé por qué Te vas a Los Santos No sé si esto sea Los Santos No, estamos ahora mismo en... En Brooklyn No sé cómo se llama esta zona ¡Oh! Estos tienen buenos saltos, ¿eh? No, si estamos en Los Santos, realmente Pero no sé cómo se llama esta zona de Los Santos Vamos, vamos, vamos a ir Yo voy a dar una vuelta en el aire Y encima voy a... Voy a caer Adiós ¿Ya te caes? ¡No, no, no! Por andarte viendo me caí yo también Había dado una vuelta en el aire y me fui para el demonio Oye, ¿hasta dónde me mandaron? ¡Vamos! ¡Uh! Salto, salto ¡Chum! Perfecto Ya te vi ahí arriba saltando y toda la cosa, ¿eh? A ver, ¿dónde estás? No te veo, no te veo Estoy apenas cayendo con el paracaídas porque me fui para abajo ¡Eco, ahí está! ¡Vamos! ¡Ah, ya sé! Me habían mandado para adelante Ya pensé que me habían mandado... ¡Oh! Dale a la H Puedes activar las luces Se abren sus ojitos ¿Ya viste? A ver, H ¡Oh, sí! ¡Ja, ja! Me está guineando el off ¡Ja, ja! Me está haciendo ojitos Este coche en la vida real así era! ¡Uh! Está padre, está padre Me gusta Si ves que en esas épocas estos autos eran como que lo máximo que no sé qué Y ahorita si tú los vas y los ves, los ves todos bien feos, de plástico, todo horrible Sí, es que ya son otros materiales Lo comparas con un Bentley o un Rolls Royce de ahorita Te da asco tocar estos Son los clásicos De hecho, uno de estos fueron los de la película de Volver al Futuro Eh, no, ese es un DeLorean El del... Este se parece... Hay una película que se llama Kit El auto increíble, creo Ah, sí, 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 sí Pero esa película, güey, ya tiene... No, ya no había nacido Yo ni la... Nunca la he visto, pero sí he hablado de ella, es un clásico Yo no... Yo no había nacido Pero yo he visto muchas películas donde no había nacido yo Por ejemplo, la del Padrino, también la he visto mil veces ¡Wow! Lo que acabo de hacer, no tiene nombre ¡Wow! Acabo de hacer, sí tiene nombre Se llama Volteretas Asquerosas No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡Like! Yo voy en primera... Ah, en primera persona se ve... Se ve muy bien el interior Like y favoritos Mira, ponte en primera persona Yo voy muy atrás, así que puedes darte el lujo ¡Oh! Sí, es el DeLorean No, 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 esto es como el... Voy a activar para... Para ir a... ¡Oh! El salto en primera persona se ve fantástico ¡Oh! Y arriba hay unos botoncitos, ¿ya viste? Voltea hacia arriba ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! No puede ser Voltear a ver los botoncitos Me fui para abajo ¡Oh! Ya llegué a la meta ¿Por qué? No sé ¡Qué injusticia! ¿Pero viste los botoncitos? Sí, vi los botoncitos Esos botones como que siempre dan ganas de tocarlos, ¿no? De apretarlos Yo quiero apretar todos los botones A ver, ¿dónde estás? ¿Crees que lleguen 26 segundos en 20 segundos? No, 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 no creo No, 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 no No, a ver, choca, choca ¡Vamos! ¡Vamos, choca ahí! ¡Oh! Puede ser, choca ¿Qué te va a hacer aquí esta jugada de Jesucristo? Mira, mira, mira ¡Woo! ¿Qué te esperaba? Llegaste bien, llegaste bien ¡Y! ¡Oh! ¡Ah! ¿Dónde quedó mi carro? ¿Se desapareció? Siempre se desaparece Pues esta carretta me gustó, la verdad Porque ganaste A ver, ¡12 mil dólares! ¡Wow! ¡Sí! ¿Dónde se dieron a mí? Ya me dieron... Ya me dan más dinero por competir ¿Por qué ganaste la competencia? ¡Eh! ¡Mira una foto para mí! ¡Éjale, éjale! ¡Ay! Te ríes y te pones aquí contento ¡Mira! ¡Soy feliz! Te ríes! Te ríes